Ahora establecemos contacto con el diputado nacional electo Daniel Arroyo. Licenciado, gracias por atendernos. Buen día. Buenos días y un gran gusto. Sí, el gusto es nuestro. Licenciado siempre nos atendió. Bueno, antes hablábamos con usted en su carácter de candidato, ahora ya como diputado nacional electo. Y bueno, vamos a ver qué análisis hace usted respecto de cómo quedó el mapa bonaerense después de estas elecciones legislativas. ¿Cómo va a quedar conformado a partir del 10 de diciembre cuando esté asumiendo? Bueno, en primer lugar está claro, nosotros pensábamos y creíamos que íbamos a tener más votos, que la elección se polarizó y que entre el gobierno y el kirchnerismo obtuvieron un nivel significativo de votos. Me parece que se ha consolidado el gobierno en la provincia de Buenos Aires, en particular en la legislatura bonaerense, donde es evidente que va a tener más senadores y más diputados provinciales. De todas formas, tengo la impresión de que el gobierno se confundiría si cree que esto es un cheque en blanco o es un apoyo a la gestión. Yo creo que el voto fue muy en torno a Cristina, sí, Cristina no. Me da la impresión de que Cristina representa dos cosas. Representa a los sectores más pobres, lo cual para mí es de un valor muy grande, pero también opera como tapón. El comerciante que tiene dificultades, que no está vendiendo, el docente que no anda bien, dice, bueno, si está Cristina, yo por las dudas me quedo con el gobierno. Me da la impresión de que a partir de ahora, ya ha resuelto ese tema, ha corrido el tema de la situación de Cristina en lo electoral, la sociedad va a empezar a mirar más qué hace el gobierno, qué resultados tiene, cómo le va, y eso va a obligar al gobierno a generar resultados de gestión que hasta ahora objetivamente no los ha tenido. Ahora, vio usted, licenciado, cómo se aceleró todo. Bueno, se venía viendo, ¿no?, esto de que ya el próximo lunes va a estar Mauricio Macri recibiendo a un importante grupo de personas para anunciarle cuáles son las reformas y buscar consenso. En la provincia de Buenos Aires se aceleran algunos temas para ser tratados. Digo, ¿habrá tomado bien el mensaje, según su óptica, el gobierno en cuanto a lo que la gente le está diciendo en base a los resultados obtenidos? Porque si bien es un triunfo, digamos que viendo del otro lado de la mesa hay también un gran porcentaje de gente que votó otras opciones, ¿no? Sí, a mí el hecho de convocar a los gobernadores, a sindicalistas, a empresarios, a armar una especie de mesa de diálogo, me parece una buena idea. Realmente me parece que es algo correcto, que es lo que hay que hacer. Creo que está bien que el gobierno convoque. Habrá que ver el contenido de las reformas. Es decir, que la Argentina necesita reformas, está claro. ¿Qué reformas es un debate? No necesito una reforma laboral a lo Brasil que hace que uno lo puedan contratar por una hora, por dos, por doce horas, que lo contrate por un día, por quince días, por un mes, que no haya convenio colectivo y que entonces yo tenga que negociar directamente con el empleador cuando no tengo ninguna capacidad, cuando voy a buscar trabajo de negociar qué cosa. O sea, no necesito una reforma de ese estilo, que es más siglo XIX que siglo XXI. No necesita la Argentina una reforma previsional que suba a la edad jubilatoria, no solo porque rompe derechos, sino porque hoy ya hay 20% de desocupación en los jóvenes. Si uno estira la edad de trabajo, los jóvenes no van a conseguir nunca trabajo en Argentina. Yo diría que sí es correcto que hay que hacer reforma. Me parece bien la iniciativa del gobierno de convocar a todos los actores que considera que pueden tener alguna opinión. Me gustaría ver los contenidos de la reforma y discutir caso por caso. Seguramente eso se va a hacer y seguramente el 2018 va a ser un buen año parlamentario porque se van a discutir mucho esos contenidos. Ahora, uno de los temas que se venía puntualizando en la campaña, que ustedes también lo marcaban, es el tema del endeudamiento que está tomando nuestro país y que va creciendo, ¿no? Hace un ratito hablábamos de que el ministro de Economía de la provincia, Hernán Lacunza, el presidente de la Cámara de Diputados y un grupo de legisladores, están en Estados Unidos para invitar a inversores para que lo hagan en el marco del presupuesto 2018, ¿no? De la provincia de Buenos Aires. Digo, no parece irse reduciendo el endeudamiento, sino en todo caso que se va incrementando, se va tomando deuda, ¿no? ¿Y cuál es su visión de esto, licenciado? Que es un peligro grande. Es evidente que se va tomando cada vez más deuda. Para el presupuesto del año que viene, el pago de intereses, no de la deuda, sino de los intereses que hay que pagar por esa deuda, crece un 28%. Si estamos ante un problema serio, importante, el gobierno está tomando deuda a 100 años. O sea, la van a pagar los hijos de nuestros nietos. La deuda que hoy contrae el ministro de Finanzas. Yo diría que ahí estamos entrando en un problema serio. Cualquiera que haya leído un libro de historia argentina sabe que cuando la Argentina se endeuda de manera complicada, hay un momento en que dejan de darle deuda y cuando dejan de darle deuda y entramos en una crisis, ojalá el gobierno tome nota. Hasta acá lo que está haciendo el gobierno es lo que hicieron un montón de gobiernos antes, que es tomar deuda para compensar lo que no resuelve hasta que eso en un momento explota. Estamos entrando en un ciclo complicado de endeudamiento. La provincia de Buenos Aires del mismo modo lo está haciendo. Si hay una convocatoria del gobierno a discutir varios temas, ese debería ser uno de los principales. Objetivamente, el esquema de endeudamiento va camino a meternos en un lío bárbaro como ya tuvimos varias veces en la historia argentina. Estamos hablando con el licenciado Daniel Arroyo, diputado nacional electo por la provincia de Buenos Aires por un país. Ahora, licenciado, nosotros venimos hablando también con gente del gobierno, ¿no? Y ellos nos dicen, con este índice de déficit, o sea, con este déficit fiscal, con estos gastos que tenemos, con estos subsidios que hay que mantener, es imposible que cierren las cuentas. Por lo tanto, el endeudamiento es necesario para eso. Y por eso mismo es que queremos encarar una profunda reforma fiscal, una reforma laboral, una reducción de gastos a nivel legislativo y en todos los aspectos. O sea, en cierto modo, ellos dan a entender que esto es necesario y que es momentáneo. Sí, pero el gobierno aumentó el gasto fiscal, no lo redujo. Bajó subsidios y aumentó el gasto fiscal. O sea, no es que está haciendo un proceso de achique del Estado y mientras tanto va tomando deuda. Está generando un mecanismo a través del cual fue aumentando el gasto público y lo fue aumentando en cantidad de ministerios, de personal, de un montón de cuestiones que el propio gobierno critica, pero lo que hace es hacer crecer en cantidad de gente que entra en el Estado. Y gran parte de la deuda que está tomando no es para compensar eso, sino que es plata que se fuga. Si acá hay una bicicleta financiera, si acaba del presidente del Banco Central subir de vuelta la tasa de interés. Es decir, hoy cualquiera poniendo plata en el banco gana 27% de interés anual sin hacer nada. ¿Qué quiosquero? ¿Qué comerciante? ¿Qué pibe que tiene un taller mecánico? ¿Quién en la Argentina gana eso? Entonces, en realidad, no es que está tomando deuda para compensar el déficit. Aumentó el déficit porque aumentó el gasto político, el gobierno. Es su dato oficial, no lo estoy inventando yo. Y paralelamente hay un sistema de fuga y de bicicleta financiera. Habría que poner la cuestión ahí. Yo entiendo que hubo una serie de déficit fiscal, que sin nada de endeudamiento no era posible en la Argentina, pero no es que está tomando deuda para compensar lo que falta, sino que en realidad se está fugando plata por un lado y está gastando más por el otro. Ahora, licenciado, apelando a su capacidad docente y que podamos entender todos, ¿qué diferencias hay con lo que está ocurriendo ahora? Porque en otro momento también teníamos un cuadro, me parece a mí, por eso se lo he preguntado a usted, parecido a este y terminó como terminó. ¿Qué diferencias hay en este caso de que esto no vaya a terminar como terminamos allá por el 2000? El gobierno actual hace algo parecido a lo que se hizo en los 70 y en los 90, que es hace obra pública, lo cual es realmente bueno y muy necesario en la Argentina, en deuda a la Argentina, que es exactamente lo que veníamos hablando, y cree que la Argentina va a ser competitiva en base a salarios bajos. Esto no se le ocurrió al actual gobierno. Se hizo varias veces en la Argentina, muy claramente en la década del 70 y en la década del 90, y terminó complicándose cuando vino la restricción externa, cuando no pudo endeudarse más el gobierno de turno. Hasta acá no hay nada diferente. El gobierno no podría decir que es muy innovador en ese plano, sino que está haciendo lo clásico. En el medio tiene un presidente del Banco Central que intenta bajar la inflación por su propia cuenta, subiendo las tasas de interés, lo que hace que la bicicleta financiera sea el negocio y no la producción. Esto lo hemos visto varias veces. Cualquiera que haya leído un libro de historia, esto que estoy describiendo yo, lo va a leer en otros periodos de la Argentina. Ojalá en la convocatoria un Consejo Económico Social o un diálogo nos permita discutir esto y salir para adelante, pero la línea que está encarando el gobierno hoy no es esa. Le agregaría algo que sí es distinto a este gobierno respecto a otras etapas, y para mí es complicado, y es el tema de conflictos de intereses, que hay mucha gente en el Estado que tiene que regular áreas, pero que en realidad, hasta los dos lados mostrados, tiene intereses económicos en esas áreas. Y eso se da en los alimentos, en los medicamentos, y en el precio de los combustibles. O sea, los tres temas centrales. Si uno quiere decir cuánta pobreza va a haber en Argentina en los próximos años, y depende cuánto salgan los alimentos, cuánto salgan los medicamentos, y cuánto es el valor de la nafta, porque eso marca el ritmo de la inflación. En los tres esquemas, los que tienen que controlar de parte del Estado, son interesados muy fuertes en empresas específicas. De modo tal que yo diría que a lo clásico, que es el endeudamiento, se le agrega a una cosa de conflicto de intereses, peligrosa a mi modo de ver. Licenciado, como siempre es un gusto hablar con usted. Gracias por atendernos, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. El licenciado Daniel Arroyo, diputado nacional electo, exfuncionario, exministro, hombre que estuvo en la cartera de desarrollo social, dejando su análisis, ¿no? Desde su punto de vista, por supuesto. Esa es la idea nuestra, que ustedes escuchen todos los puntos de vista y saquen vuestras propias conclusiones. Llegamos a las ocho y media de la mañana, vamos al resumen de títulos de ocho y media, y ya seguimos.